Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Relevo en el DNP. Después de varios rumores, se confirmó la salida de Luis Alberto Rodríguez del Departamento Nacional de Planeación, quien renunció para dedicarse a asuntos personales. El presidente Iván Duque confirmó esta mañana que Alejandra Carolina Botero Barco será la nueva directora de Planeación Nacional. Botero realizó sus estudios de Economía y Politología en Swarthmore College, Pensilvania, Estados Unidos. Obtuvo su maestría en Administración de Empresas, MBA, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Dentro de su experiencia laboral se destacan los cargos ocupados en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, donde realizó programas de Innovación Empresarial y Emprendimiento. También trabajó en la compañía consultora McKinsey. La nueva directora del DNP tendrá la misión de fortalecer el SISBEN 4, el Catastro Multipropósito y los programas sociales como Ingreso Solidario y la Devolución del IVA, en los cuales venía trabajando Rodríguez. Las utilidades del Banco de la República se redujeron 92,4% en el primer semestre de este año. El Banco de la República de Colombia informó que entre enero y junio de 2021 tuvo utilidades por 524.218 millones de pesos, cuando en el mismo lapso de 2020 habían sido de 6,93 billones de pesos, lo que representó una disminución del 92,4%. Es de mencionar que entre enero y mayo de este año, el banco tuvo utilidades por 678.214 millones de pesos y que dio ganancias totales por 7,48 billones en el mismo periodo de 2020. Recientemente, el Banco de la República informó que realizó un pago de 3,5 billones de pesos al Ministerio de Hacienda como parte de las utilidades a distribuir de 2020. Días atrás, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que espera que la entidad tenga pérdidas en el 2021. El éxito logró ingresos por 3,7 billones de pesos en el segundo trimestre de este año. En noticias empresariales, un segundo trimestre de crecimiento registró el grupo éxito al reportar ingresos por 3,7 billones de pesos, lo que representa un incremento del 1,8% en sus ingresos consolidados. Según reveló el grupo, su utilidad neta alcanzó los 50.744 millones de pesos, aún con un trimestre que estuvo marcado por cierres de almacenes en diferentes ciudades debido a las restricciones por el COVID-19 y al efecto de las protestas sociales en varias ciudades del país. Cabe recordar que en el mismo periodo del año pasado, esta cifra fue de 12.787 millones de pesos. Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito, dijo que a pesar de las restricciones de movilidad y las protestas sociales de los últimos meses, Grupo Éxito mantuvo la consistencia en el desarrollo de sus formatos innovadores, del modelo de comercio electrónico, las entregas a domicilio y el fortalecimiento de negocios complementarios como el financiero, los centros comerciales y la coalición de puntos Colombia. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.899 pesos con 26 centavos. El precio del petróleo Brent de referencia para Colombia se ubicó en promedio en 74 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las preferenciales de Avianca Holdings y las de Grupo Energía Bogotá, que se valorizaron en promedio 10,68% y 0,72% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las preferenciales del Éxito y las preferenciales de Cementos Argos, que retrocedieron en promedio 3,11% y 2,89% respectivamente. En otras cifras, ¿cuánto ganarán los deportistas colombianos en los olímpicos si obtienen medallas? Según la reglamentación actual, los deportistas colombianos que obtengan una medalla de oro recibirán un premio de 218.046.240 pesos. Quienes ganen una precea de plata recibirán 127.193.640 pesos y los que ganen una de bronce recibirán 90.852.600 pesos. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana. ¡Gracias!